Nuestro apoyo ha sido a las instituciones democráticas en Venezuela, no a Juan Guaidó como persona, sino a Juan Guaidó como presidente electo de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, a la operación de su constitución. El presidente interino es el reflejo de esos procesos democráticos y eso es lo que apoyamos. Entonces, saben que apoyaremos a cualquiera que ocupe ese puesto.